Digo, ya, supérala. Ya, bye. Vámonos. Ya voy. Mírense, ya voy. O sea, ¿este está tarado o qué? ¿No entiende nada? Mira, no, no, no importa. No es tarado. Lo que tiene que entender es que ya está mal de la cabeza. Pero si él quiere sufrir solito, que sufra solito. Ya súbete. Vámonos. ¡Morís! ¿Qué huele? ¿El agua que te dejas ver? Ay, chica, aquí, como siempre. ¿Ya te puse a la playa otra vez? Dame un beso. Oigan, oigan, ya, en el camino se besan, ¿sí? Está amplio el coche. ¿Por qué? Tienes envidia, ¿verdad? Sí, sí. Me quieren hacer sentir más tamulona de mí porque... Oigan, ya súbanse, mona onda. Súbanse al coche ya. Princesa, por favor. Ay, mi amor. Eres un amor. Bueno, te esperamos aquí, ¿eh, Roberta? Sí, sí. O sea, pero así como que te apuras, ¿no? Sí, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No quería irme sin despedirme de ti. Bueno, pues, está bien. Está chido, así me das chance de... de darte las gracias por lo que hiciste por Madariaga. No, mamá. Estuvo chido lo que hiciste con tu papá y de que le ayudara en su proyecto y eso. No, es lo menos que podía hacer. Bueno, pues, ya nos despedimos, ya. Ya nos vamos, ¿no? Oye, ¿te vas a ir a Sudamérica? Sí. José, José y Teo también, mamá. ¿Por? Yo pensé que te ibas a ir con su mamá. Pues, claro. Claro que me voy a ir con él, ¿no? Iba a hacer un viaje así sin mi chavo, ¿no? ¿Y sabes qué, Diego? Tú también deberías conseguirte una novia. Digo, para que no estés solo todas las vacaciones, ¿no? Igual le conoces una por ahí. Sí, igual y eso es lo que voy a hacer. Pues, sí, estaría bien. Lo más que hay así, dile la neta desde el principio, ¿no? No trates de ganártela con apuestas baratas. Que te diviertas. Que tengas la buena. Gracias, adiós. Tú también. ¡Ándale, mamá! ¡Cúbreme!